Hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a un nuevo video de dragon ball y legends en esta ocasión poros responder a la pregunta en qué debería gastar mis cristales en personajes ultra o en personajes y le james límites en banners con personajes ultra o en banners con personajes de legends limited digamos que es una pregunta no tan sencilla de responder o no tan rápida depende de distintas cosas duros que voy a estar comentando en este vídeo aunque respondiendo la pregunta para principalmente los jugadores nuevos jugadores que regresan o simplemente quien tenga pues esta duda ok como todos ya lo saben los personajes ultra suelen ser personajes bastante poderosos con muy buenas habilidades entonces si eres un jugador muy competitivo te conviene tener los personajes ultra si eres alguien que le gusta bastante rankear jugar contra otras personas en general si eres muy competitivo te conviene tener personajes ultra e intentar conseguirlos si por el contrario eres una persona que tal vez no tiene tanto tiempo para jugar o además de legends juegas otra cosa entras a la semana y completas algunos eventos y demás te recomendaría más los banners de legends limited si eres un jugador más casual que pues no tiene nada de malo ok los banners de legends limited suelen ser mejores porque tenemos el doble de poder z también tenemos más probabilidad de conseguir sparking hablando específicamente del banner del quinto aniversario tenemos unidades bastante buenas los duales son personajes con muy buen daño tal vez lo peor de ellos su defensa pero son personajes divertidos de usar la animación de legendary finish está muy épica creo que quedó bastante bien en general las animaciones de estos nuevos personajes duales creo que quedaron bastante bien jiren es una bestia personaje defensivo con muy buen ataque tengo pendiente probar a la kawaii y el cacerola que realmente no me llama mucho la atención creo que están decentes ambos vados champa te podrían servir para completar eventos o avanzar más rápido como raid jefe final y demás en general es un buen banner bros para comenzar con la celebración del quinto aniversario el banner de la primera parte como lo decía tenemos el doble de poder z el doble de probabilidad de conseguir sparking o bueno el 20% banner con steps con medallas si acumulas 50 medallas puedes asegurarte el personaje legends limited si es que tienes muy mala suerte entonces en general es mejor banner este tipo de formato de personajes lf legends limited tenemos el relleno típico también de sparking extreme héroes otros personajes legends limited que te podrían interesar así que depende un poco eso qué tipo de jugador eres si eres más casual quieres divertirte más en el juego en lugar de tal vez ser tan competitivo que puedes llegar a hacerlo e incluso con un equipo tal vez con sólo personajes nuevos de aquí de este banner al final las partidas pvp depende de distintos factores bros que también juegas qué fragmentos le llevas al personaje cuántas estrellas tienes con los distintos personajes e influyen varias cosas si el rival te adivina el rey si no sea hasta la suerte influye en las partidas puedes tener un mal una racha mala de partidas así que eso pero si en general eres un jugador más que se la lleva de chill en el juego de relax los banners de legends limited son para ti ok si tú eres alguien más competitivo los banners ultra por lo menos conseguir una copia del ultra te puede beneficiar bastante los ultra suelen ser personajes poderosos con muy buenas habilidades así que eso bros no veo mal si ustedes quieren dar una rotación para intentar conseguir al personaje de hecho he leído varios de ustedes que ya lo ya consiguieron a black rose en una rotación así que me alegro bastante este tipo de banners es peor no tenemos doble de poder zeta en los sparking ni el 20% de probabilidad de sparking si no juego tanto a ley en si soy casual recomendarías una rotación si por qué no puedes probar suerte también si es tu personaje favorito pues vea por él con todo lo que tengas de cristales al final hay que disfrutar el juego bros eso sí creo que a veces se nos olvida eso si es tu personaje favorito no importa que no sea tan bueno para el pvp o lo que sea tú disfrute al juego lo mismo con el banner de ultra hit una rotación para intentar conseguir el personaje no lo veo mal si ya lo tienes bros tal vez ahí ya no recomiendo más de gastar cristales ya saben es difícil conseguir a los ultras a este banner si no recomiendo hacer invocaciones yo hice invocaciones porque aquí está mi personaje favorito 17 una vez lo conseguí ya no tengo un motivo para gastar incluso para conseguir más copias no me vale la pena bros no tengo no hay doble de poder zeta en este banner que garantizan un sparking por multi pero no lo vale los legends limited que vienen en este banner no son tan interesantes están incluso en otros banners creo que en el de ultra hit aquí está vegeta blue evo goku ultra instinto entonces aquí yo vine a buscar a 17 una vez conseguí a mi personaje favorito bye a esperar a que regresen algún otro banner más interesante con el doble de poder zeta o algo así entonces eso bros si son nuevos en el juego les recomiendo más este tipo de banners de legends limited con más personajes que les pueden servir para completar eventos y avanzar en el juego en general ya cuando lleven algunos meses probablemente se puedan enfocar en conseguir alguna unidad ultra que les sea interesante para sus distintos equipos el futuro representante del universo y así recordemos que este banner es por la primera parte de el aniversario cuando podríamos tener el banner de la segunda parte bueno por la fecha tentativa podría ser que llegue antes el banner si hoy tenemos el banner de ultra rosé y el día viernes tendremos el banner este de limit break es probable que la siguiente semana tengamos nuevos personajes bros que no les sorprenda así que cuidado con eso eso si no tal vez hasta el día 21 de junio así que para que lo tengan bien en mente con respecto al banner este de poder multiseta no lo puedo ver aquí me sale un error en el en esta página y lo recomendaría solo si necesitas el poder zeta para llevar algún personaje a siete estrellas y hacerse en calle caso contrario bros si ustedes no gastan dinero en el juego si son free to place a menos de que le sobren muchos cristales tal vez gastar tres mil cristales para conseguir el poder zeta de lf y ya me gustaría saber ustedes qué opinan de lo que estuve comentando en este vídeo qué recomendaciones tienen para los jugadores nuevos para los jugadores que regresan al juego al final hay que disfrutar el juego bros si black rose es tu favorito toca probar suerte si ya conseguiste a los personajes del banner del aniversario lo mejor sería ahorrar para ver qué llega después algo que olvidaba mencionar bros y que es importante es que para el final del aniversario podríamos esperar un nuevo personaje ultra así que como ya lo decía si ya consiguieron a las unidades ya las tienen no recomiendo tanto seguir consiguiendo copias a menos de que les sobren los cristales sean muy competitivos con algún equipo necesiten un personaje para subir estrellas y demás pero hay que tener bien en mente eso que que para el final del aniversario seguramente tengamos un nuevo personaje ultra así que atentos a eso y ya está bros yo voy dejando el vídeo hasta acá como siempre like suscripción me ayudan bastante pueden complementar la información o mencionar algo que yo no haya dicho en este vídeo y ya está yo soy sky espero que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima